Ahora escuchen chicos, vinieron a aprender y a divertirse, pero también a competir por mi aprobación. Al final del día, elegiré al mejor jugador entre ustedes, y ese será el jugador más valioso del campamento. Biggie Dengala trae los premios. El jugador más valioso recibirá productos de Mampo Ross, una copia autografiada de mi videojuego, y lo más valioso de todo. Mi respeto y admiración por siempre. ¡Es todo lo que quise siempre! ¿Remy? ¿Qué estás haciendo aquí? Hola papá, vine a jugar. Yo creo que amo el fútbol. Es cierto, Remy ama el fútbol americano. Bueno, un paso inesperado. Creí que este día nunca llegaría, pero no esperes que te trate mejor porque eres mi hijo. ¡Adelante! Si quieren ser el jugador más valioso, deben aprender las cosas básicas. ¡Miren y aprendan! Aún soy genial. Con todo lo que aprendí con ese videojuego, esto será fácil. Link te toca. A ver qué sabes hacer. ¡Hora de patear este frijol gigante! No lo llames así. ¡Vamos, Grillo! ¡Traidor! ¡Touchdown! ¿Cómo estuve, jefe? Eres rápido y ágil, pero aún te falta más cerebro, Grillo. Duro pero justo. Tu turno, Remy. Muéstrale a tu padre lo que sabes. Ok, Remy. Igual que en el videojuego. ¡Aquí vamos! Un poco oxidado, pero no hay problema. Es solo el comienzo. Ok, vamos, Remy. Ya déjate de tonterías. ¡Aquí vamos! ¡Gracias! ¿Yung hey yung ho? ¿Yung hey yung ho? ¿Yung hey yung ho?